TIGREVICIÓN En primera instancia, TIGRE podría jugar la Copa Libertadores Ya que como premio, LAFA le otorga al campeón una plaza para la nombrada cita continental No obstante, por reglamento interno no se permite que ningún equipo que milite la B nacional pueda jugar torneos internacionales Posteriormente, y para terminar con cualquier tipo de especulación con el tema Y ya era hora La Comebol en su cuenta de Twitter le daría la bienvenida al matador habilitándolo para jugar la Copa Libertadores 2020 ¡Para todo el teléfono! Toda esa serie de estupideces que hacen del fútbol Una pasión de multitudes Ya está todo dispuesto para comenzar, así que sentémonos a disfrutar de estas rocas aventuras deportivas tituladas ¡Conjas Deportivas! TIGREVICIÓN TIGREVICIÓN Y posteriormente Carlos Telles Desde atrás directamente a bajarlo Llegando a los 23 minutos de la primera mitad Federico González remató el primer palo, logrando quebrar la resistencia de Andrada Pocos minutos después Pocos minutos después Izquierdo le cometió una pata a Hanson Que podía definirse como una extraña toma de catch Lo agarran el hombre Dicha jugada comenzó con una posición durosa de Fede González Que provocó la ira y el reclamo del faro Creo que el faro está pidiendo upside No obstante Hay penal para TIGRE a los 30 minutos de este primer tiempo Se convertiría en el segundo gol del matador 2 a 0 para TIGRE a través de Hanson Que lo dejaba mejor parado para sus aspiraciones de campeonar Comenzado el segundo tiempo Boca se fue con todo al ataque Para tratar de conseguir el descuento que lo ponga nuevamente partido Por lo menos el descuento Pero solo lograría evidenciar a Salado que está su delantero estrella El centro Se lo perdió Benedito Benedito Al arquero Está Benedito por acá Travesaria No lo puede creer Benedito Está Salado, Salado, Salado Solo restaba el pitido del árbitro marcando la finalización del cotejo Campeón Para que TIGRE lograra vencer a uno de los monstruos futbolísticos de Argentina Y tal como sucediera con David y Goliat El pequeño equipo de barrio derribó al gigante con sobrada contundencia Y este equipo de barrio que comenzó el torneo con la tristeza de haber perdido la categoría Ha descendido Tigre Con esta gran victoria consiguió su primer título y pasaje a la Copa Libertadores 2020 Aquí está el campeón, señoras y señores, el campeón de la Copa Superliga Para seguir enchufado con los temas de la actualidad en el ámbito deportivo Y llenarse la mochera de sobreinformación irrelevante Será necesario seguir viéndolas Cronijas Deportivas Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale un like y compartilo Ah, me olvidaba En una muestra de caballerosidad deportiva, el equipo campeón formó una manga para saludar a los subcampeones Como debe ser siempre, la cabeza sea deportiva Ese fue el momento en el cual Mauro Zárate otra vez dejó en evidencia su reprochable conducta Que ya había tenido lugar en el presente torneo Con una serie de situaciones que pasaremos a relatar Grito de gol innecesariamente excesivo frente a Vélez La frase poco feliz que pronunció en el postpartido Si, pasó el equipo grande Y trancarse un viejo en el medio de la cancha Un torneo parejito para el habilidoso individualista Ahí lo tenés al pelotudo Habiendo compartido esta bonita historia Solo resta decir Hasta la vista, baby La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital La web del matador Audios, videos, fotos y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar Esta temporada, Sentí Tigre Sentí Tigrevisión Gracias por ver el video.